Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez por aquí con todos ustedes. Bienvenidos a mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues hoy les vuelvo a traer un nutrirreto semanal porque yo sé que les gustan muchísimo. Yo sé que esto los motiva a cada semana empezar a implementar nuevos hábitos alimenticios. Si no han visto mi lista de reproducción donde tengo los primeros que hice, pues los invito a que vayan nuevamente y chequen esto si es que alguno les faltó. Y ya lo hagamos parte de nosotros. No tienen que forzosamente hacerlo solamente por una semana. De hecho, la idea es que estos se vayan sumando a su vida y pues tengan un cambio total en su alimentación. Así es que hoy vamos a tener un nuevo nutrirreto semanal y esto va a ser para retarlos a ustedes a hacerlo, para que empiecen a hacer estos cambios y vamos a ir de la mano todos como familia. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues nuestro nutrirreto de esta semana se trata de cómo comer con conciencia para bajar de peso. Anteriormente ya hice un video hablando de cómo comer con conciencia, pero en esta ocasión les quiero dar así como cinco puntos los cuales ustedes deben de tomar en cuenta para poder comer de esta manera. ¿Qué es comer en sí con conciencia? Es hacer el hábito de darnos cuenta exactamente qué es lo que estamos llevando a nuestra boca. Tomar decisiones mucho más selectivas y no solamente comer por el hecho de que dos segundos, tres segundos nos va a saber rico en la boca. Puede ser que un poquito más, sino más bien pensar de qué manera pues este alimento va a transformarse y de qué forma nos va a servir en nuestra vida diaria, no hablando sobre nutrición, hablando sobre si lo vamos a acumular como grasa o si a lo mejor nos va a producir que tengamos dolores estomacales porque es muy difícil de poderlo digerir, tiene muchas azúcares o tiene muchas grasas. Entonces es bien importante que esto ya sea parte de su vida diaria, que ustedes empiecen a concientizarse viviendo el hoy y el ahora, que es parte del mindfulness, pero también que su alimentación tenga un papel fundamental en esto de la conciencia. Así es que bueno, pues vamos a empezar con el punto número uno. Vamos a tomar una libreta. A mí me encantan los bullet journals. No sé si ustedes los han visto y alcanzan a notarlo. Son planificadores que en realidad son cuadernitos que tienen puntitos. Estos yo los utilizo como mi agenda personal, los utilizo como mi bullet journal y pues prácticamente yo empiezo a elaborar mis plantillas. Pero también pueden tener un uso increíble que es el hacerlo una especie de nutri diario. ¿A qué le me refiero con todo esto? Es que ustedes pueden escribir como quieran, con colores, con plumones, como les guste, con lápiz simplemente, pues lo que van a estar desayunando, comiendo de colación, comiendo colación y cena. Este método es súper efectivo porque nosotros hacemos conciencia. Cada vez que ustedes escriban y lo planten de su cabeza al papel, concientizan. Y esto nótese en los diarios donde nos gusta agradecer todos los días pues por lo que hicimos ese día, por algo increíble que sucedió o simplemente por algo difícil que pudimos superar. Bueno, pues lo mismo sería en este caso. Traten de llevar su cuadernito a todos lados, ir escribiendo. Lo pueden hacer en el teléfono. Sí podrían, pero el cerebro, digamos, que registra mucho más cuando estoy yo escribiendo tal cual con mi mano y plasmando en el papel. ¿De qué me va a servir todo esto? Número uno, me va a ayudar para que al final del día yo evalúe qué tantos alimentos fueron limpios, qué tantos alimentos vinieron en sí de la naturaleza o qué tanto fue en realidad alimento procesado, qué tantos carbohidratos, qué tantas azúcares. Todo esto es parte fundamental. Así es que, bueno, pues yo espero que esto ustedes ya lo empiecen a hacer a partir del día de hoy. Escriban todo, aunque se hayan comido un caramelito. Todo esto se suma al final del día. También es la cantidad de azúcares que vamos a estar consumiendo. Ahora vamos a pasar a lo que sería el número dos, que es pensar antes de comer. ¿Cómo? Sí, vamos a verdaderamente planear lo que vamos a estar comiendo. No coman solamente porque, ay, mira, me encontré este dulce. Ay, pues me lo como ahorita. O me encontré esta galletita ahí en la cocina. Pues también traten de hacer decisiones, traten de que sean más bien decisiones mucho más planeadas y conscientes. Pueden inclusive ustedes mismos armarse un menú y poner en la colación, me voy a comer solamente manzana con crema de cacahuate. Si ustedes no tienen algo ya estipulado de antemano, donde ustedes puedan irlo siguiendo, por eso es que funciona muy bien cuando tenemos ya los planes alimenticios formados, y esto se los doy también dentro de mis nutri-retos. Podemos ya tener una guía y vamos a comprar lo que necesitamos justo para eso, porque a veces si no salimos con una lista de súper y vamos al súper tal cual, ¿qué tal? Se nos va subiendo cuanta cosa se nos antoja, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Traten de pensar qué es lo que van a comer, qué es lo que van a comer al día siguiente, y no que simplemente sea algo por impulso. Además, les voy a decir algo importante. Si ustedes planean bien sus comidas de antemano, lo más seguro es que de hecho hasta vayan a ahorrar dinero, porque no estamos yendo a la tienda cada ratito y no nada más vamos por esa cosa. Puede ser que se nos vayan al carrito otras cosas y entonces ahí sí, obviamente ustedes vean, pues que están consumiendo todavía más. Vamos a pasar al número 3. Guarda tu comida libre para un día especial. Bueno, los que ya han estado conmigo en mis nutri-retos saben que yo les doy una comida libre en toda la semana. No es todo un día. No es desayuno, colación, comidas, no. Es solamente uno. Y esto también lo manejo mucho con los niños cuando he hecho retos para ellos, porque obviamente no les encanta que les quitemos sus paletas y sus dulces y cosas así. Entonces, piensen muy bien qué se me antoja, en qué quiero utilizar mi comida libre. Voy a serlo consciente, voy a pensar exactamente qué es eso que quiero. A lo mejor es un postre de un restaurante pues que nos gusta mucho, entonces voy a planear para el fin de semana ir a comer ahí o ir a cenar ahí o voy a comer algo que yo sé que no es tan nutritivo, pero me quiero comer un helado de chocolate este fin de semana. Entonces, planeen sus cosas para esa comida libre y que no sea algo que, no, no, yo no puedo jamás en la vida, entonces pues a lo mejor vamos a caer en otro momento o vamos a comer de más. Acuérdense que la comida libre es muy saludable si lo hacemos de la forma adecuada, sin abusar de la cantidad también de alimento, de grasas, de azúcares que estamos comiendo y que sea solamente una vez por semana. Ok. Otra cosa importante, el punto número cuatro, no vayan al súper con hambre. Y esto ahorita lo habíamos comentado un poquito. Si nosotros nos vamos de compras, sin lista de alimentos, sin lista de compras, y simplemente llegamos y pues ya pasaron varias horas, no hemos comido colación, híjole, de entrada pues ya se van a querer como ir comiendo algo, ¿no? Y a lo mejor pues un refresquito y pues, ay, esto yo creo que les va a gustar mucho a mis hijos y unas galletas y entonces nos vamos comiendo la galleta. Cuidado, cuidado con esto. Planen su lista muy bien, pueden hacerlo desde la computadora, pueden llevarlo en el teléfono, pueden hacer su lista tal cual y se van al súper y solamente van a comprar eso. Están siendo conscientes, están metiendo a su carrito alimentos de calidad, no están metiendo nada más cosas que la mercadotecnia o alguien les comentó que era muy bueno, pero cuando leemos etiquetas, que también tengo muchos videos hablando de cómo leer etiquetas, nos damos cuenta que tiene un sinfín de ingredientes y muchos de ellos no son naturales. Así es que, mucho, mucho cuidado con esto. Y ya por último, vamos al punto número 3, que es parte también del sistema que yo manejo y es comer cada 3 horas, 3 o 4 horas. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué a mí me gusta así hacer 5 comidas al día? Porque en la medida que yo mantengo mi glucosa en sangre estable, como las de mar, yo no estoy teniendo una gran cantidad de alimento que me entra de un jalón, por lo tanto, aumenta mucho la glucosa en sangre, después todas se guardan en mis células o inclusive en mis células adiposas, que es la grasa, para que no se quede ahí circulando, entonces vuelve a bajar y entonces mi cuerpo se siente mal, tiene mucha hipoglucemia, tiene dolor de cabeza, entonces vuelvo a comer carbohidratos y así estoy, subidas y bajadas como montaña rusa. No queremos eso, queremos estar comiendo de una forma que suba un poquito mi glucosa, pero que vuelva a bajar bien sin que se termine guardando como grasa y esto, la única manera de poderlo lograr es comer cada 3 o 4 horas, obviamente alimentos que no estén muy altos en azúcares, en carbohidratos, que tengan cantidades adecuadas de grasa y de proteína y siempre combinar carbohidratos con proteínas, entonces esto les va a ayudar a que no tengan esta ansia de que ya me muero de hambre y lo que me pongan en frente me lo como, no me interesa, me voy a parar ahorita en la tienda, van a poder llegar a su casa o llévense de hecho en su bolsa una manzana, unas nueces, unas almendras, algo que puedan comer para que no les entre esta ansiedad porque ya pasaron muchas horas y no comieron nada, más vale acuérdense que los que son precavidos, los que planean muy bien, pues obviamente las cosas les funcionan todavía mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, estos son 5 puntos que ustedes pueden empezar ya a hacer a partir del día de hoy que sea su nutrirreto semanal para que empiecen a tener esta conciencia en verdad de lo que están comiendo para que no coman por comer o no coman simplemente por antojo porque a veces decimos tengo hambre, ¿te podrías comer ahorita una manzana? ¡Ay no! Se me antoja así como una galleta o como un pastelito, eso es antojo, no es hambre, así es que vamos a ser conscientes exactamente de qué es lo que estamos comiendo y pues espero que esto les sirva, que les funcione, acuérdense que yo no doy consultas privadas pero sí les doy total asesoría dentro de mis nutrirretos que son programas de 21 días donde les mando planes alimenticios, les mando recetas y lo hacemos dentro de un grupo privado en Facebook. Las inscripciones para el último nutrirreto de este 2019 se abren el 19 de noviembre en mi página www.latienditaanutricional.com Esta es la tiendita de Anutricional, por lo tanto ya estamos metiendo todo lo que son los nutrirretos ahí. Cosa importante es que no se van a abrir el 18 de noviembre como habíamos dicho las inscripciones porque mucha gente va a estar de viaje aquí en México tenemos días festivos por lo tanto lo vamos a pasar para el día martes 19 estén pendientes me va a encantar que muchos de ustedes se incluyan en este nutrirreto navideño les doy recetas deliciosas saludables, clean para esta época decembrina les enseño obviamente mi sistema clean de alimentación balanceada para que no suban en las fiestas inclusive si quieren puedan seguir bajando y también les comento que vamos a tener nuestra Nutritalk que es el primer evento de Anutricional donde voy a estarles dando talleres de cómo aprender a leer etiquetas de cómo balancear sus alimentos de cómo llevar un estilo de vida clean son dos días 23 y 24 de noviembre en Cuernavaca, Morelos y les quiero adelantar que vamos a tener un gran descuento por el buen fin el próximo fin de semana empieza y este descuento va a ser del 30% así es que estén al pendiente nos quedan muy poquitos días así es que si les late si quieren aprender un poquito más que yo esté ahí con ustedes casi casi como escuela vayan e inscríbanse porque este fin de semana tenemos 30% de descuento en la tiendita a nutricional.com ahí está toda la información de lo que va a haber dentro de este gran evento les mando muchos muchos besos gracias a todos ayer estuve en el Bienfest y estuvo increíble ya estamos en las finales como mejor nutrióloga health coach y profesional en la salud así es que los invito a votar también ya les dejé toda la información para pues llevarnos uno de estos premios me va a encantar y les agradezco infinitamente su apoyo su amor tantas muestras de cariño que me dejaron en mis redes sociales este fin de semana no saben qué maravilla y también fue increíble haber podido compartir con ustedes mi plática que di sobre cómo balancear las comidas los que estuvieron ahí o me siguieron en redes sociales les agradezco como no tienen idea estuvo padrísimo ya muy pronto les estaré haciendo un vlog donde les meto un poquito más para que vean qué tal estuvo muchos muchos besos nos vemos muy pronto y muchas gracias hacer su reto pónganme dedito arriba comentarios de quién lo va a hacer y a comer con conciencia saludos bye